17 Pokémon han pasado de alguna manera por el equipo de Misty a lo largo del anime. La líder de Gimnasio de Ciudad Celeste y compañera de Ash ha dejado ver su dominio por el tipo agua manejando una gran variedad de Pokémon con esa característica, aunque prácticamente todos pertenecen a las primeras 3 generaciones. Al igual que su compañero Brook, la líder tiene en su poder a una mega evolución, así como ha criado huevos Pokémon. Además, en caso de que no lo recuerdes, sufrió la pérdida de uno de sus Pokémon más característicos. El primero de esta lista es Staryu. Es uno de los que ha tenido desde su primera aparición. Es además el Pokémon que más tiempo lleva con ella y lo utiliza seguido para atravesar el agua. Además, cuenta con su evolución, Starmie. Trata de uno de los Pokémon más fuertes que posee, aunque lo utiliza muy poco. Tras llevarlo consigo un tiempo, lo deja junto con Horsea para ayudar en el gimnasio de su familia. Psyduck. Eligió por sí mismo formar parte del equipo de Misty, atrapándose solo en la Pokebola. Es un Pokémon muy torpe, aunque una vez venció al Kingler de Ash. Es de los pocos que está prácticamente siempre en el equipo de la entrenadora. Politoat. Lo tiene desde que es un Poliwag y evolucionó a Politoat colocándose en la cabeza una roca del rey que le robó a Ash. Es uno de los más poderosos de su equipo. Córsola. Lo capturó en la Isla Remolino. También es muy fuerte y muy utilizado en batalla. Garados. Era un Magikarp del gimnasio celeste que al evolucionar formó parte de su equipo. Además, esta es la mega evolución que controla Misty. Azurril. Es el Pokémon que Misty desarrolló desde que era un huevo. Fue un regalo de Tracy. Al ser tipo normal Hada, lo cual me parece muy extraño si puedo opinar, es el único Pokémon que aún posee que no es tipo Agua. Sin embargo, si en algún momento evoluciona Maril, se convertirá en tipo Agua Hada y se unirá a los demás. Goldin. Lo tiene desde el principio de anime y suele utilizarlo en batallas acuáticas. Horsea. Se unió a su equipo luego de que ella lo ayudara a recuperarse de una herida. Tras un tiempo, se queda en el gimnasio de Ciudad Celeste. Dugon. Lo comparte con sus hermanas y lo tiene desde que era un seal. Fue en esa forma pre-evolucionada que le da la medalla del gimnasio a Ash en su paso por canto. Normalmente, se queda en el gimnasio. Lobdisc. Misty tiene a uno con el mote de Catherine, que trajo una de sus hermanas. Además, está a su cuidado Louberin, otro Lobdisc. Juntos, ambos Pokémon de la misma especie terminan formando algo parecido a una pareja. Cloucher. Es el Pokémon más reciente de Misty, atrapado junto a Ash, en la que quizás haya sido su última aventura juntos. Se hizo muy amigo del Corphish de Ash, pero finalmente se quedó con la entrenadora de tipo agua. Si te interesa que haga un resumen sobre la última aventura de Ash en el anime, puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Además, en el gimnasio, y si se quiere bajo el cuidado de Misty, están otros Pokémon con menor relevancia. Sheldr, Seaking, además de un segundo Goldin y un segundo Seal. Sin embargo, podría pasar que en un futuro, alguno de ellos tome relevancia y se una a su equipo. Por último, es muy importante remarcar a Togetic. Lo tiene desde que era un Togepi y es uno de los Pokémon más icónicos de Misty. Sin embargo, tras mucho tiempo junto a ella, Togepi evoluciona para enfrentar a un villano que lo pone en peligro y finalmente la entrenadora debe liberarlo para que cuide al resto de los de su especie que vivían en el paraíso Togepi. Con Togepi, el anime de Pokémon continúa con una tendencia de liberar Pokémon de los protagonistas que han sido muy importantes o al menos característicos, como pasó con Greninja y en menor nivel quizás, Bullpix. Sin embargo, aunque sea doloroso, también puede tomarse como un mimo a estos Pokémon darles un final único y distinto que en cierto modo aporte al desarrollo de sus personajes. Si te gustó el video, podés ver otros sobre todos los Pokémon de algunos personajes, como el que hice sobre Brook o sobre el equipo Rocket. Además, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido sobre Pokémon y otras series. Podés seguirme en Instagram, donde aparezco como apatv.jpg. Gracias por ver el video.